Hola a mis amigos que me escuchan, donde se encuentren, un saludo muy especial. Mi nombre es Elmer Benítez y estamos aquí en este nuevo programa que se llama Hombres al Rescate, donde vamos a tocar temas muy importantes, donde vemos la transformación que Dios ha hecho en esos hombres que han estado hundidos, sea en el alcohol, en los vicios de las drogas, muchos problemas que están pasando. Pero aquí vamos a tocar esos temas para que realmente esas personas que estén pasando por esas situaciones puedan llegarles estos testimonios y puedan transformar su vida. Y entonces son unos programas muy importantes que ustedes necesitan ver para que puedan alimentarse y puedan venir el conocimiento de Dios a sus vidas. Y en este momento tenemos a un invitado muy especial, el nombre de él es José Alberto y lo tenemos en este momento aquí. Él va a dar parte de su testimonio, de dónde Dios lo sacó, el alcoholismo, todas las cosas que hizo en su vida. Y entonces en este momento él va a hablar parte de todas esas cosas que él ha vivido y para que ustedes escuchen lo que Dios hace con las vidas. Sí, bueno, ante todo le doy gracias al Señor por tenerme nuevamente acá. Para mí es un gusto poder tener esta forma, o sea, este momento para transmitirle a aquellos hombres, aquellos amigos, de que se encuentran atados en el alcoholismo, atados con un problema que traen arrastrando y no le encuentran solución. No hayan cómo, 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 cómo soltarse. Porque si ves, si ven ustedes, si bien se pueden dar cuenta, el alcoholismo, para los que están sufriendo esto y para los que han sufrido, el alcoholismo te ata de pies y manos, te va atando, te ata de una mano primero, te ata de la otra, te ata de las dos canillas. Total, te ata con una cadena que cuando tú quieres soltarte, no te dejas soltarte porque es una enfermedad insidiosa, incurable el alcoholismo, que no hay ciencia que te lo cure. Pero ahora vamos a ver de las maravillas de qué hace el Señor, de que en verdad, a pesar de que no hay ciencia, no hay medicina, pero sí hay un doctor, hay una ciencia que sí te ayuda. Oiga, yo quiero comentarles algo de, 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 de mi vida, cómo, cómo el alcoholismo estaba terminando con mi vida, no sólo con mi vida, sino que con la vida de mis hijos, la vida de mi esposa. A veces, a veces, este, uno, eh, también uno termina con la vida de aquellas madres, de aquellos padres, de que uno sin saber lo que uno está haciendo, uno, uno, uno está terminando con eso, con, con esas vidas. Uno, uno les está rompiendo la felicidad, les está robando parte de su comida. Dios, fíjense de que, este, yo recuerdo claramente de que cuando yo tomaba, cuando yo tomaba, lo digo así, cuando yo tomaba, porque ahora ya no tomo, ajá, ahora ya no tomo, este, cuando yo tomaba, este, para mí era una vida ingobernable. No, no encontraba paz en mi vida, no encontraba paz en mi corazón. Este, trabajaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, y nomás para el puro alcohol. Si poquito le estaba dando yo a mi esposa para la comida. Y en ese tiempo, este, yo recuerdo de que me fue agarrando bastante el alcoholismo, y me fue agarrando de una manera tan grande, de que, de que, de que, de que yo sentía de que, de que cuando yo quería soltarme, como que no quería. Porque yo comencé a tomar aproximadamente de unos, digamos, de unos 17 años, ajá. Pero hay, hay personas que comienzan mucho más antes, y, y, este, y tienen más problemas, pero a la vez, este, 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 dicen, es fácil, yo, yo, yo lo dejo, y ya. No, 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 mis hermanos, este, o amigos que me escuchan, no es así de sencillo dejar el alcoholismo, no es así de fácil, porque, este, estar uno alejado del alcoholismo, verdaderamente no es fácil, fíjense de que, cuando yo estaba en mi país, yo no podía trabajar si no tenía un tequila en la cabeza. Cuando yo llegué a este país, fue peor. Yo recuerdo una vez que estaba en Virginia, en Virginia, yo recuerdo de que agarré una furia. Furia le dicen cuando uno toma, aproximadamente de ocho o nueve días, de tomar y tomar, y, prácticamente, llené el cuarto casi solo de pura suciedad, porque esos cartones son pura suciedad, yo no le di a otra cosa a mi cuarto, más que solo a eso. Cuando yo me quería soltar de eso, mis queridos amigos, yo recuerdo claramente de que yo, la sangre se te alcoholiza, no trae sangre en tus venas, te, 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 te hinchas, te hinchas, este, ustedes han, han escuchado el, 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 la enfermedad de cirrosis, la cirrosis te pega por mucho alcoholismo, eso me estaba pegando a mí ya, yo, yo sentía que mi, que mi, que mi cuero, de mi cuerpo se me, se me estaba hinchando, y, y sentía que se me estaba reventando así ya, miren, porque, porque ya no trae más sangre, sino que el puro alcohol, la, 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 la pura sociedad trae más mi sangre. Pues yo, a los delirios que tenía mi cuerpo, ya mi cuerpo no tenía fuerza, este, me pedía más, más tequila a mi cuerpo, pero, había parte en mí allá, allá había parte en mí de que, de que me rechazaba eso, me rechazaba en no tomar más, pero la otra parte era la que me estaba jalando, es el mismo alcoholismo que te tiene atado, ¿no? Yo, yo, yo veía por la pared del cuarto, este, que bajaban animales, que bajaban animales y, 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 y se venían a donde yo estaba, yo miraba a animales de diferentes tamaños y diferentes, y, ¿qué le digo a los puros demonios que te quieren llevar? Yo vi, fíjense de que, veía que un, un animal grande bajaba al tamaño de un pavo, de un pavo, bajaba, y me caía en mi pecho así, y me agarraba, y me levantaba así, mírame, y cuando me levantaba así, miren, yo sentía que mi corazón se me, se me desprendía, y cuando yo decía, yo, 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 yo clamaba al Señor, yo decía, Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame, fíjense cómo es el hombre de cobarde, hasta en dónde se acuerda de Dios, hasta en dónde se está acordando de la voluntad de Dios, pero cuando carga el dinero en la billetera, cuando carga a sus amigos a laos, no hay Dios para él, y ese es el peor error que puede cometer, el más hombre que sea, ya les digo, en mi hogar no se diga, mi hogar estaba, se estaba comenzando a destruir, y yo veía, les digo yo, esa noche yo veía, yo ya no podía dormir, porque yo, cuando yo intentaba dormirme, yo miraba, yo miraba a algo que, a un animalito, o sea, a un hombre, a un hombre que llegaba, que llegaba, a la orilla de mi cama, con un sombrerón así, y con una guitarrita así, y me comenzaba a cantar, a cantar las melodías que canta el mundo, pues, y yo decía, wow, y a veces hasta lo acompañaba yo, pero cuando yo, me fui dando cuenta de la realidad, mis queridos amigos, fíjense de que entonces fui comprendiendo, comprendiendo de que, de que, de que verdaderamente, no era, no era, este, bueno, que yo siguiera tomando, bueno, hice un giro, porque tuve que moverme a Florida, bueno, pensé que cuando, como dice mi esposa hoy, yo pensé que con movernos a otro lado, él ya no iba a tomar, porque no iba a haber cerveza, y es realidad eso, a usted lo ha escuchado, y es realidad eso, que así lo dice mi esposa, este, yo pensé que con movernos a otro lado, no iba a haber cerveza, pero me fui a dar cuenta, que era lo mismo, siempre había, ajá, y como, y como, como fue, de que hubo ese, ese cambio, después que usted estaba, viviendo toda esa situación, este, todo el alcoholismo, lo tenía usted hundido, atado, en todas, en todos esos problemas, que, que se estaba metiendo, que su hogar, lo estaba perdiendo, lo estaba destruyendo, y como fue que, que vino ese cambio, en su vida, que, ahora usted es una nueva persona, ya usted, este, es una persona transformada, ya no toma, ya, dejó ese vicio, de que lo tenía atado, que era el alcohol, como fue que pudo vencer, esa, ese, ese vicio, y este, porque miramos, miramos, este, que hay diferentes clases de ayuda, que hay, que, para el alcoholismo, que, que dicen que le ayudan a uno, para poder dejar eso, que muchas personas, se confían mucho en eso, pero, usted, como fue que le hizo, para poder dejar, ese, ese, ese vicio, que es el alcohol, bueno, esa es una buena pregunta, que muchos, muchos, este, este, se preguntarán, como, como es de que, de que hizo, o como es de que hay esa solución, pero, déjenme decirle, de que, primero, más que, primero, ante todo, gracias al Señor, Él es el que le da la fuerza a uno, Él es el que le dice, hasta aquí no más, pero, para llegar a eso, para llegar a eso todavía, este, me costó, porque, yo visité Alcohólicos Anónimos, yo estuve en Alcohólicos Anónimos, este, por mucho tiempo, este, perseverando, mis 24 horas, pero aún así, este, me fue, me fue difícil, era, no, no era suficiente para mí, yo sentía que necesitaba algo más, algo más, algo más, hasta que, un día, vino en mí, un despertar espiritual, y, y, y cuando, fue ese despertar espiritual, fue cuando, pasó algo tremendo, en mi vida, de que, si ustedes se recuerdan, yo, les he comentado, les comenté de esto, este, como, como fue, de que, de que Dios fue, fue poniendo en mí algo, pues, porque, porque, solamente, Él te puede desatar, un día, este, me invitaron, a que existiera, a una iglesia, y es la iglesia de Jesús Nazareno, que está aquí en Brandon, y, gracias al Señor, gracias a Él, y después, mis amigos, después los que me acompañaban, este, fue de que yo, yo comencé a buscar al Señor, desde ese tiempo, y Él me comenzó a alejar, de esa primera copa, y desde ese entonces, yo se los digo, mis amigos, con gran seguridad, con gran certeza, de que si hay, un problema, para el alcoholismo, si hay un problema, para que esa familia, ya no sufra, si hay un problema, para que, para que los hijos, ya no se, ya no se sientan, humillados, por el padre, para que los hijos, no se sientan, para que la esposa, no se sienta humillada, por ese esposo, ajá, porque, si ustedes, se recuerdan, al principio, comentaron, que uno piensa, de que no les roban, pero uno si les está robando, piensa de que, uno les está quitando, algo que les pertenece a ellos, debidamente, porque uno no les da, lo que ellos necesitan, pues, ajá, a veces ellos, te piden una bicicleta, a veces, te piden un carro, de, 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 de control, pero no se los puedes comprar, les dice, hijo, yo no tengo dinero, pero es el fin de semana, con tus amigos, y ahí te sientas, a tomar, entonces, amigo, que nos escucha, verdaderamente, si hay un problema, para que dejes todo eso, si tú transformas, comienzas a transformar tu vida, comienzas a acercarte, a una iglesia, de sana doctrina, y le abres tu corazón a Dios, él te va a multiplicar, en gran manera, así es, amén, ya miramos, que hay una solución, para, para esa vida, así como hemos visto, parte del testimonio, de nuestro hermano, José Alberto, hay muchas personas, muchos hombres, que han pasado, por esa situación, y están pasando, en este momento, pero, estas palabras, este testimonio, que nuestro hermano, está dando, es para que reaccionen, para que, pueda retroceder, de donde va caminando, y pueda venir a la luz, que es la palabra, si nos vamos nosotros, a la palabra, que es la luz, para nuestros pies, para poder caminar, realmente, esta es la que alumbra, nuestro camino, y es la palabra de Dios, donde dice, en San Juan 8, 31, y el 32, dice así, dijo entonces Jesús, a los judíos, que habían creído en él, si vosotros, permaneceréis, en mi palabra, seréis verdaderamente, mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad, os hará libres, solo la verdad, nos puede hacer libres, y cuál es la verdad, Jesucristo, es la verdad, no hay, no hay nadie, en todas, en todas las, las religiones, que ustedes puedan, puedan, este, haber conocido, de que haya pronunciado, esas palabras, que dicen, que yo soy el camino, la verdad, y la vida, no hay ningún líder religioso, que haya pronunciado, esas palabras, solo Jesucristo, es el que dijo, yo soy la verdad, y yo soy la vida, yo soy el camino, y así es que, así es como nuestro hermano, José Alberto conoció de Dios, y él fue el que lo pudo libertar, de esa situación, del alcoholismo, que es una, una enfermedad, una enfermedad, que hunde a las personas, hunde a los hombres, a la familia, acaba con tantos hogares, pero en este momento, donde te encuentres, puedas reaccionar, puedas recapacitar, para donde estás caminando, y puedas entender, que Jesucristo, está la salida, Jesucristo, es el que te da, el poder, la fuerza, para poder dejar, ese vicio, ese vicio, que te tiene, te tiene atado, donde tú te encuentras, y en este momento, vamos a hacer, una oración, este, muy poderosa, para que sea Dios, obrando en tu vida, en este momento, donde te encuentres, vamos a hacer una oración, y seas tú, donde te encuentres, poniéndote realmente, este, en contacto, aquí con nosotros, que estamos, estamos aquí, vamos a interceder, por tu situación, en este momento, vamos a ponerle, la situación tuya, lo que es el alcoholismo, o cualquier otra situación, que estés pasando, lo vamos a poner, ante el Señor, y que el Señor, obre algo especial, en tu vida, y puedas conocer, el poder de Dios, vamos a comenzar a orar, Señor y Padre Santo, te damos gracias Señor, una vez más, por haber estado aquí, Padre Santo, en esta reunión Señor, gracias Padre, por haber permitido Señor, a nuestro hermano, José Alberto Señor, dar su testimonio Señor, en este momento Señor, te ponemos aquella vida Señor, que van a escuchar Señor, y van a poder ver Señor, este testimonio, lo que tú has hecho Señor, en la vida de mi hermano Padre, en este momento Señor, te ponemos estas vidas, que nos están mirando Padre, que seas tú Señor, haciendo algo especial Señor, en su vida, trae Señor, un nuevo despertar Señor, en su vida Señor, dale fuerza Señor, para poder rechazar Señor, todo Señor, espíritu de alcoholismo Señor, que se vaya ahora Señor, de su vida, que se vaya ahora, de su vida, y pueda ser libre, de esa atadura, que lo tiene Señor, prisionero, en este momento Señor, llega tú a su vida, trae la libertad Señor, sobre su vida, y pueda caminar libre, en este mundo, y que pueda conocer la verdad, la verdad que eres tú Padre, muéstratele Señor, trae un nuevo despertar Señor, un nuevo amanecer, en esa vida Señor, que nos están escuchando Padre, oh Señor Padre Santo, intercedemos por ello Señor, intercedemos Señor, que seas tú Señor, transformándolos Padre, seas tú Señor, haciendo Señor, nuevas criaturas Señor, un hombre nuevo Señor, Padre, donde se encuentren Señor, haz algo especial, en esta vida Padre, que necesitan, que tienen hambre Señor, quieren cambiar Señor, han buscado Señor, en diferentes lugares, han buscado, por otro medio Señor, querer Señor, dejar ese vicio Padre, pero no han podido Padre, pero en este momento, sabemos que tú eres el único, que nos puede hacer libres Señor, oh Señor, intercedemos por ello, para que traigas la libertad, sobre su vida, y puedan vivir, una vida victoriosa, una vida Señor, verdadera en ti Señor, que puedan Señor, andar en tus estatutos Señor, y puedan conocer, la verdad Señor, es disfrutar Señor, caminar contigo Padre Santo, que tú eres el único Señor, que llena Padre, esos vacíos Señor, de nuestra vida Padre, gracias te damos Señor, por lo que tú, hiciste Señor, en estas vidas Padre, a ti te damos la honra, y la gloria Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te pedimos todas estas cosas, amén y amén, hermanos y amigos, gracias por haber estado, en este momento, aquí con nosotros, y nos vamos a seguir viendo, este, ustedes pueden ver, la, la, los números de teléfono, que están apareciendo, en la pantalla, donde ustedes pueden comunicar, y para cualquier situación, que estén pasando, nosotros estamos aquí, para poder interceder, orar, para poder ayudarte, por esa situación, y si ustedes viven, por el área de aquí, de Brandon, Brandon Florida, aquí en la Kingsway, este, pueden visitarnos, o donde tú te encuentres, este, busca una iglesia, de sana doctrina, una iglesia, que hable la palabra, como es, que hable realmente, el, el verdadero evangelio, de Jesucristo, y congrégate en una iglesia, porque el Señor, nos ha mandado, que tenemos que congregarnos, tenemos que estar, unidos, con otros hermanos, ahí, alabando, y adorando su nombre, donde te encuentres, busca una iglesia, y congrégate, para que te goce, en el verdadero caminar cristiano, gracias, por haber estado, en este, en este lindo momento, con nosotros, al Señor, le damos la honra, y la gloria, Dios te bendiga, Amén.